Existe un país más corrupto que Colombia. ¡Dame la G! ¡Dame la U! ¡Dame la A! ¡A! ¡Dame la T! ¡T! ¿Qué dice? ¡Guatapé! No, eso no es un país, hueva. Guatemala. Todo está muy mal en Guatemala. Dentro de una semana se sabrá quién es el presidente de este paraíso de corrupción y las cosas no pintan bien. Porque tiene estos dos candidatos. Yo soy Alejandro Yamatei, quiero ser presidente y no quiero ser recordado como un hijo de puta más en la historia de este país. Porque yo me estoy divorciando del presidente, pero me estoy casando con la gente. Me estoy casando con el pueblo. Alguna de estas dos bellezas es la que llevará las riendas de este país durante los próximos cuatro años. Y por eso hoy queremos contarles quiénes son y por qué Guatemala cayó tan bajo. Primero, un contexto. Guatemala ha tenido una historia dura y sufrida. Tuvo un conflicto de más de 30 años que dejó unas 200.000 víctimas. Ha tenido juntas militares, golpes de estado, genocidios, masacres. Y de todo eso intentó curarse con un proceso de paz y una democracia que todavía tiene muchos problemas. En Guatemala, en las áreas rurales, 8 de cada 10 personas viven la miseria. En el gobierno actual han migrado 470.000 guatemaltecos hacia Estados Unidos, porque básicamente en ese país no hay medios para sobrevivir. Solo entre enero y junio de 2019 ocurrieron 2.330 homicidios y, para completar, llevan años cercados por la corrupción. Hasta el punto en que terminaron sacando un presidente torcido a punta de protestas en la calle. Tan podrido está el país de corrupción y tan poco confiables son las instituciones internas que les tocó unirse con la ONU para que investigadores extranjeros les limpiaran la casa. La CICIG ha sido muy efectiva desde que se creó. Desde que apareció, los guatemaltecos se han enterado de que la mitad del financiamiento de todos los partidos políticos de Guatemala viene del crimen organizado y de la corrupción. De que más de 60 estructuras criminales están metiendo la mano en el poder. De que más de 680 personas, que eran los intocables, los referentes, la gente de bien y el orgullo de la clase política empresarial serían unos bandidos. Y de que el sistema judicial de Guatemala era un desorden que le permitía a esta gente hacer lo que se le diera la gana. Por eso, el 72% de los guatemaltecos aman lo que hace la CICIG. CICIG, tú, Colombia, piénsalo. Y uno pensaría que con tan buenos resultados, todos en Guatemala quieren que la CICIG siga para siempre destapando ollas podridas, siendo la trampa perfecta para roedores grandes. Pero no. Todo era color de rosas con la CICIG, referente internacional, prestigio por aquí y por allá. CICIG, CICIG, sácalos de aquí. CICIG, CICIG, sácalos de aquí. Hasta que, después de la caída de Otto Pérez, los guatemaltecos decidieron votar por alguien ajeno a la política, independiente, que no se iba a dejar juntar. Y que hizo campaña con este lema. Este 6 de septiembre, ni corruptos ni ladrones. Ni corrupto ni ladrón. O, de pronto, las dos. Desde el principio de su mandato, Morales, que no era político, sino comediante de televisión, con más de 15 años de experiencia, respaldó a la CICIG porque dejó por el piso el prestigio del presidente anterior y porque era el momento perfecto para que él se coronara como el salvador de este lodazal de corrupción. Y siguió respaldando a la CICIG. Hasta que la CICIG se metió con él y con su familia por un posible financiamiento ilegal que habría entrado a su campaña. Y por unas facturas de unos eventos inventados que habrían hecho su hijo y su hermano para recibir dinero del Estado. Y ahora sí se le acabó el chiste. HA 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 No. No es chistoso. Madure. Entonces arrancó a atacar como demente a la CICIG. La desfachatez y falta de ética volvió a manchar la imagen de CICIG, que ante la comunidad internacional se le use con vestiduras de ética y de transparencia. Y sí, sacó del país a su director Iván Velázquez y lo declaró un enemigo de la patria. Expulsó al embajador de Suecia, uno de los países que financiaba la CICIG, y lo declaró enemigo de la patria. Les quitó la visa a 11 investigadores de la comisión. Y, por último, ordenó que hasta septiembre, final, 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 no va más la CICIG. Cero sospechoso. Pillen cómo anunció que la CICIG quedaba desterrada. Hemos notificado oficialmente al secretario general de Naciones Unidas la no renovación del mandato de la CICIG. Mmm, queda claro. Usted me investiga. Pues lo sacó del país porque no tengo nada que ocultar. Y ni se le ocurra protestar porque mire los amiguitos que tengo. Fuertes, armados, esos no se ponen con chistes. Eso no es sorpresivo. Morales es el típico candidato que empieza como Papá Noel y termina como Darth Vader. Durante su gobierno despidió a 600 agentes de la policía y contrató a otros más cercanos para hacerlos plegables a sus caprichos. Su círculo cercano está rodeado de la gente más horripilante. Un militar prófugo acusado de participar en masacres durante la guerra. Otro militar investigado por haber asesinado a su padre. Un diputado en la cárcel por haber asesinado a periodistas. Además, desobedeció lo que dijeron las cortes porque el poder soy yo. Y regaló unos bonos millonarios que repartió entre gente de su gabinete. A pesar de que prometió que su gobierno iba a ser el de la austeridad. Y ustedes dirán, pero bueno, ya se va, ¡frescos! ¡Frescos! Pero ténganse que viene un show peor que este. En junio pasado se jugó la primera vuelta presidencial para reemplazar al humorista. Esa primera vuelta tuvo la módica suma de 21 candidatos y quedó en 18 luego de que sacaran a tres de ellos. El primero fue Mario Estrada, que ha tenido una carrera política tan exitosa que hoy está en una cárcel en Estados Unidos acusado de tráfico de drogas y de armas. La segunda fue Suri Ríos, a quien sacaron por ser hija del golpista y dictador Efraín Ríos Montt. Y la tercera fue Telma Aldana, exfiscal famosa por haber acusado al expresidente Otto Pérez Molina y a su vicepresidenta Roxana Valdetti. Y por ser la líder de una cruzada anticorrupción. Esta candidata era la que estaba punteando en las encuestas y la sacaron un mes antes de las elecciones. Su expulsión no fue sorpresiva porque la querían hacer caer como fuera y le hicieron varias zancadillas. Primero la jodieron porque el logo del partido por el que se lanzaba dice que se parecía mucho al de otro, que mejor lo cambiara, que eso era playo. Luego dijeron que cuando fue fiscal hizo unas contrataciones irregulares, pero el proceso ha sido bien oscuro y a puerta cerrada. Y por último la acusaron de permitir la compra de un edificio público por un precio mayor al que estaba estipulado en el avalúo. Hasta ahora todos estos procesos parece que son puro aire. Pero sirvieron para que su candidatura se fuera al piso un día antes de oficializarla. Y después de esta carrera de obstáculos quedamos con dos candidatos ejemplares. Sandra Torres y Alejandro Yamatey. Echemosle lupa a cada una. Sandra Torres tiene tanta hambre de poder que le importó un bledo divorciarse de su esposo, antes presidente de Guatemala, para ser candidata presidencial. Álvaro, estaré contigo hasta que la presidencia nos separe. Ya se había lanzado antes y había perdido contra Jimmy Morales. Pero hoy, después de descabezar a todos sus enemigos políticos, es la más opcionada. Torres tiene un historial de fábula. Cuando fue primera dama, lideró todos los programas sociales que, aunque fueron muy populares entre la gente porque llevaban bolsas de mercado, estaban hechos para manipular y capturar votos a como diera lugar. En su campaña de 2015 recibió cerca de 250 mil dólares que nunca reportó y que entraron a través de algunas empresas falsas. Un tiempo después, cuando dos fiscales comenzaron a investigarla por ese caso, alegó machismo y violencia en su contra para frenar la investigación. Y, además, intimidó al diario El Periódico por haberla criticado en sus notas. Tras esas críticas, al medio se le prohibió hablar de Torres en su condición de mujer. O sea, prácticamente no se puede hablar de ella. Ay, nosotros rajando aquí de lo lindo. Verdad que estamos en Colombia. ¡Míranos, Sandra! ¡Míranos! Demos de paso a Alejandro Yamatey, el ex jefe de las cárceles de Guatemala. Bajo su dirección ocurrieron siete asesinatos extrajudiciales en una prisión y dos de sus subordinados terminaron condenados a cadena perpetua. Es el candidato de extrema derecha, se ha lanzado a la presidencia desde 1821. Y es el candidato que no ha entendido que nadie lo quiere. Qué pecado. Ya no quiero ser reconocido como un hijo de puta macha en la historia de este país. Ja. Pillen. Guatemala tiene que decidir entre dos candidatos malos. Malos, 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 realmente malos. Pichos, podridos, asquerosos, perversos. Ninguno de los dos apoya a la CICIG, por ejemplo. Tienen el brazo blandito para enfrentarse a los corruptos. Odian a la prensa, van tras los jueces que los investigan. Se rodean de la misma clase política tradicional que le ha hecho daño a Guatemala desde que es democracia. Y además tienen puro carácter de dictadores chiquitos latinoamericanos. Bravucones y mandones. Lo que se viene para Guatemala es un infierno político. Que probablemente terminará estallando las instituciones. Que empujará a la gente a seguir escapándose de Guatemala. Y al final solo servirá para meter más mugre debajo de un tapete que está que se rebosa. Este programa está dedicado a los guatemaltecos que llevan meses pidiéndonos este video. Por favor, reporten su asistencia con un comentario abajo. No, mentira, pero hablen y charlamos con ustedes y nos conocemos. Y ahora sí, cuéntenos en los comentarios quién creen que será el próximo presidente. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Mientras pareciera que en Colombia dependiéramos de los gringos para destapar la corrupción que hay en el país, en Guatemala hay un colombiano que ya tumbó un presidente y tiene temblando a otro. La historia es la siguiente. Iván Velázquez, que cuando estuvo en la Corte Suprema de Justicia, fue el encargado de todas las investigaciones por parapolítica, en las que cayeron un montón de poderosos, incluyendo Mario Uribe, primo del entonces presidente Álvaro Uribe. Fue nombrado en 2013 director de la Sisi. Esta es una comisión independiente de la ONU que se encarga de investigar casos de corrupción en Guatemala. Velázquez desmanteló 12 casos gravísimos de gente del Estado haciendo trampa. Pero su home run, su éxito, lo que lo convirtió en leyenda fue el caso llamado La Línea. Para resumirles el cuento, se trataba de una red de funcionarios que cobraban unas comisiones en aduana para dejar pasar ciertas cositas. Lo más impresionante es que Velázquez descubrió que el presidente de esa época, Otto Pérez Molina, hacía parte del grupito. Según la acusación, Pérez habría defraudado a Guatemala quedándose con unos 3,5 millones de dólares que no le correspondían. El escándalo fue tal que los guatemaltecos se tomaron las calles. Y al ratoncito Pérez le tocó renunciar. Pero la historia no termina ahí. En las elecciones que siguieron, llegó a la presidencia Jimmy y yo solo me lancé como chiste Morales. Y mientras tanto, Velázquez seguía con su trabajo. Aquí es donde la cosa se pone buena porque a principio de año la CICIC dijo que estaba investigando al hijo y al hermano del presidente Morales. Cosa que claramente no le gustó a Morales. Y el viernes 25 de agosto, Velázquez junto con la fiscal de Guatemala pidieron que investigaran formalmente al presidente. Porque parece que se le olvidó, así como le pasa a uno reportar un milloncito de dólares que utilizó para su campaña. Se embobó. Cosas que pasan, muevan ahí, te lo olvides. Casual. Como cuando uno no pone un milloncito de dólares en la declaración de renta, ¿ustedes no les pasa? Los investigadores dicen que eso era pura plata de detergente, es decir, utilizada para lavar activos ilegales. Y lo más chistoso es que, miren, este era el lema de campaña de Morales. Ni corruptos ni ladrones. Y el domingo, solo dos días después de iniciar la investigación, el ni corrupto ni ladrón sacó este video. Como presidente de la República, por los intereses del pueblo de Guatemala, el fortalecimiento de un Estado de Derecho y la institucionalidad, declaro non grato al señor Iván Velázquez Gómez y ordeno que abandone inmediatamente la República de Guatemala. Nos encanta esa estrategia. Para demostrar su inocencia, pues saca del país al man que lo está acusando. Y me acordé que es que los colombianos están como estorbando en Guatemala, ¿no? Pero no contaba con la astucia de la Corte Constitucional que le dijo, Nana y cucas, Velázquez se queda. Y muchísima gente salió a marchar a favor del colombiano. Morales la tiene jodida. Cuando estuvo en Colombia, Velázquez tuvo que aguantarse al dachuzándolo, al presidente Uribe odiándolo en público, amenazas de muerte, y aún así logró un montón de resultados. Para él que lo quieran desterrar es un pan de cada día, un síntoma de que está haciendo bien su trabajo. Otto Pérez lo prendió a las malas y fue el primer presidente en la historia de Guatemala en tener que renunciar. ¿Será que le va a seguir Morales? ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Diego, bueno, el tema aquí es Guatemala, entender bien cuál es la situación política de Guatemala, dado la noticia que se tuvo en Argentina de que el gobierno argentino había avanzado en la venta de aviones Pampa 3 a Guatemala, pero finalmente se anunció desde el gobierno guatemalteco de que eso no se concluía, no se, finalmente no se cerraba esa negociación. contanos en principio por qué el gobierno de Guatemala decidió dar atrás un paso en este tema. Sí, pues, miren, la compra de los aviones desde el inicio pareció como algo bastante irregular, es decir, cuando surgió la noticia de que el presidente y su equipo estaban en Argentina haciendo la compra, pues aquí poco se sabía. Lo que sí se sabía es que el presidente había intentado ya en algunas ocasiones congraciarse con defensa y con el ejército a través de facilitarle fondos y facilitarles cuestiones de este tipo. Pero en todo caso, la compra de los aviones pareció como un intento bastante apresurado de comprar equipo militar que no respondían realmente a un plan muy elaborado o muy transparente de lucha contra el narcotráfico. Entonces, desde que se anunció esta compra, sonaron las alarmas, hubo varias medidas desde la sociedad civil de pedir más información, pero también de impugnar la compra. Y tal vez la acción más fuerte fue la de la Contraloría General de Cuentas, que básicamente recomendaron fuertemente que no se compraran los aviones porque el presidente estaba incurriendo en ilegalidades. Entonces, con esa última incognición, el Ministerio de Defensa creo que se dio obligado de parar el proceso. ¿Cómo es la situación política en Guatemala en relación a la legitimidad del presidente Jimmy Morales? Pues en este momento yo creo que su legitimidad está lo más baja posible. Es decir, es un presidente que está saliendo, que le quedan seis meses en el puesto y realmente por cómo se llevó a cabo su gobierno a través de los años, y fue perdiendo cada vez más y más aliados, a tal punto que su partido fue castigado duramente en las elecciones en la primera vuelta. O sea, no lograron mantener, digamos, los escaños en el Congreso y menos aún en la lucha por la presidencia. Es decir, su candidato presidencial no tuvo un resultado muy, muy bajo. Entonces, esto refleja, pues en este punto, esa pérdida de legitimidad y también pérdida de aliados, que como les digo, realmente a estas alturas sus grandes aliados políticos serían todavía el ejército de Guatemala y pues tal vez algunos empresarios, realmente no es un apoyo muy fuerte que tienen. Ahora, Diego, ¿ya terminó el proceso electoral? ¿Ha sido elegido la figura que va, el candidato que va a continuar como presidente en Guatemala? No, no, no. Ahorita nos encontramos en la segunda vuelta electoral en la que se están visitando el puesto dos personas. La candidata Sandra Torres del partido UNE y el candidato Alejandro Dllamatey del partido Vamos. La segunda vuelta se va a regresar en un mes, de aquí a un mes, y entonces sabremos quién lo reemplace. Ninguno de esos dos candidatos es la continuidad de la gestión actual del actual presidente. Hay índices de que sí, de que en el caso de Alejandro Dllamatey sí se podría dar continuidad a la política que se ha manejado, que en esencia se ha resumido a una cosa, a eliminar a la Comisión Internacional contra el Imponible en Guatemala, a sacarla del país y a regresar a una especie de status quo, digamos, en el que las entidades fiscalizadoras del país y las entidades investigadoras no tuvieran el protagonismo que tuvieron en el 2015 y 2016 en el país. ¿Cuál es el principal problema que atraviesa la política guatemalteca? Es, bueno, la situación de la lucha contra el narcotráfico, son los niveles de corrupción de la dirigencia política, hay violación de derechos humanos. ¿Cómo está ahí la situación? Sí, yo diría que en general estamos mal en la mayoría de indicadores. A nivel de índice de desarrollo humano estamos bastante mal. En temas de lucha contra el narcotráfico se habían dado avances muy importantes en el 2015, 2016, que fue cuando se echó básicamente al presidente y a la vicepresidenta por hacer parte de una red de trabajación habanera. Desde entonces, esta comisión, la CICIG, que es una comisión apoyada técnicamente y financieramente por Naciones Unidas, logró llevar a cabo varias investigaciones que pusieron detrás de las rejas a políticos, a empresarios y a agentes de este tipo. Pero desde entonces se ha dado una especie de reacción desde el gobierno en particular y hasta cierto punto en los medios por deslegitimar la presencia de la CICIG en el país y por soñar un poco esos avances que se habían dado. En temas de lucha contra el narcotráfico, el país ahorita no se han demostrado índices de que baje el trasiego y de que bajen los problemas relacionados con el narcotráfico. Diego, te hago la última cuestión. ¿Cuál es el análisis en relación a este intento de cerrar un trato con el gobierno argentino para la compra de los aviones Pampa 3? ¿A qué apuntaba el gobierno de Jimmy Morales con esto? Pues lo que no se sabe es hasta qué punto, bueno, lo que se intuye más bien es que el presidente de cierta manera está tratando de probar hasta qué punto puede él empujar convenios internacionales para hacer compras de manera poco transparente. Como les mencionaba, él está saliendo del poder y se puede asumir que todavía tiene varias deudas que soldar por su paso en la presidencia y obviamente por el apoyo que recibió para llegar a la presidencia. Entonces, en ese sentido, sus últimas acciones son más como acciones desesperadas por conseguir algunos beneficios personales o saldar deudas. El gran problema que se mira aquí o la gran preocupación que se tiene es que estas decisiones desgastan un poco más la institucionalidad del país, que ya es bastante precario. Bien, muchísimas gracias Diego Padilla desde Guatemala, bueno, para ayudarnos a entender cómo es la situación así y qué impacto también en Argentina con el tema de los Pampa 3. Muchas gracias, buenas tardes.